Siento que a veces la gente lo menosprecia a uno, como que te ve así como, ay, o sea. Amigos, acabamos de ir. Vean el Henry Museum. No entramos, solo fuimos a tomar fotos por fuera, porque había escuchado que la entrada cuesta como unos 18 dólares. Y además solo nos dieron 15 minutos para bajarnos en tomar fotos y nada más. Bueno, mamá, hágalo. Uff, qué zorro, ¿no? Me voy a echar a ver qué tal la mano de ella. ¿Nencolela? ¿Eche más? Pérez, sí. Paciencia. Paciencia, eso ya es la película. Yo estoy lista, ¿no? Más rápido. ¡Ay, sí! ¡Muyo! 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 No, me veo como un árbol de Navidad. Vamos a ir a la plaza, a Home Beach. Vamos a ir directo a la playa. Por ejemplo, si no, no tiene maquillaje. Nos van a ir a tomar fotos. Amigos, hemos llegado aquí al... ¿Cómo se llama? Home Beach. Home Beach. Está demasiado lindo. ¡Uy, mamá! ¡Oto en Angkeng! ¡Esta está en el Angkeng! Vean, qué vista tan espectacular. Y, pues, nos sentimos un poco engañados porque, pues, el guía nos dijo que íbamos a estar aquí unas dos horas, pero nada que ver, solo nos dio 30 minutos. O sea, nada podemos hacer. Pero también nos recomendó que, de este lado, va a haber tiendas, marcas, tiendas, entonces, tal vez, podamos darnos una ojeada a ver qué tal. Pues, ahorita vamos a tomar unos patitos y nos vemos. Acabamos de venirnos de Worth Avenue y entramos a tiendas como Gucci, Louis Vuitton y muchas tiendas más. Y, pues, siento que a veces la gente lo menosprecia a uno, como que te ve así como... ¡Uy, o sea! Así. Te menosprecia demasiado. Es terrible. Esa actitud de muchas personas. ¡Es muy feo! Pero, pues, bueno, ¿qué se puede hacer? Porque, pues, así son estos tipos de personas. Y ya nos vamos a montar al bus. Hola, mi guinez. Buenos días. Buenos días. Ya es el siguiente día y lo siento de que el día de ayer no terminé el vlog, pero les voy a comentar todo lo que sucedió el día de ayer. Por otra parte, aquí estamos desayunando. Mi hermano está tomando el bufete. Y nosotras estamos comiendo de la cajita que ya venía incluido en el paquete del hotel. Pero si querés comer adicionalmente en el bufete, cuesta 15 dólares más o menos. Y hay mucha variedad de cosas. Pero no tanto como en otros hoteles, todo incluido en Costa Rica. Hay como huevo, tomates, waffles. Sí, hay bastante variedad de verdad. Croissants, postres. Tocineta. Y creo que solamente, amigos, ahorita estamos comiendo nuestra manzana que viene incluido en el paquete y está deliciosa esta manzana. Y entonces ahorita van a ser a las 8, las 9 y media. Y creo que solo vamos a estar nosotras tres y una persona más. No sé a dónde vamos a ir, la verdad, porque por eso es la gente súper desordenado y no hay comunicación, de verdad. Ni sabemos a dónde vamos, pero bueno. Aquí tenemos todos los maletas con nosotros, vean. Entonces mi madre le dice que vamos a comprar una maleta más porque de verdad no alcanza. O sea, esta está a punto de explotárselos, juro. No, la verdad, vamos a ir a comprar maleta. Sí. Bueno, amigos, nos vemos. Hemos llegado, bueno, hemos tomado fotos con este arbolito que está aquí. Y pues es ahorita estamos caminando en la calle de Biscayne Boulevard. Chiqui, ¿vamos allí en conexión a la encamada? No. Vamos allá. Vamos allá. ¡No, no, no! Recuerdo el color que había perdido porque encontró un cuidador que nace ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah, sí, vamos! ¡Ah, sí, vamos! ¡Qué buena party! ¡Qué buena party! ¡Oh, Hard Rock! ¡Hemos arribado al Hard Rock Café! ¡Hemos arribado al Hard Rock Café! ¡Sí, sí, sí, normalmente! ¿En menudo? ¿Sabías? ¿Cómo lo traduciste en español? ¿De qué grupo del Hard Rock? ¡Ah, party of three! ¡No, sino party! Esto es de un tipo de cereal como de canela Parece que no hay internet ¡Michael! ¡Cuéntanos una triste historia! ¡Michael! ¡Michael! ¿Michael cuánto...? ¿Ah? ¿Qué dijiste? No es tan normal Sí ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Cuántas entidad en la cabeza tienes ¿Cuántas meeting? ¿Cuál es tu hobby favorito? ¿Qué quieres hacer? ¿QuMaga uno Daddy quieres hacer? ¿qué le gusta en la música? ¿qué le gusta en la música? Y en esas y las cosas de nuestro Red Velvet Cheesecake O sea, estaba en la maleta y vean como quedó destrozado Pero igual vamos a probarlo Amigos, encontramos una cuchara de el buffet ¡Qué rico, qué rico! Cremo batido Cheesecake Lo más recomendado, el número uno en cuanto a Cheesecake Factory es el Red Velvet Cheesecake Vean ¡Oh, bueno! Mejor que lo es probar ¡Papá! ¡Gracias! 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 Oh, está bastante rico, amigos Quiero mandarle un saludo Súper especial a Vanessa Ibañez Muchas gracias, amiga, por comentar en mis videos Y por tanto apoyo, de verdad Espero que tengas un hermoso día, tarde, noche Donde sea que me estés viendo Les digo, no estén tristes ¿Por qué? Porque vida solo hay una ¡Chao! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete!